A ver si te ponen una de estas. Calcula el área entre esta función y el eje de abscisas. ¿Cómo haces tú eso? ¿Listo? Pues es una parábola. Yo lo primero que haría sería dibujarla. Para dibujar la parábola tienes que saber el vértice. ¿Sabéis cómo calcula el vértice de una parábola? La forma más rápida es derivando, igualando a cero. Hay una fórmula, pero es que esto es más rápido. El vértice es 2. Entonces tú te haces una tablita alrededor del 2. Coge el 1, el 3, el 0, el 4. ¿Qué? Para 2 vale 4 por 2, 8 menos 4, 4. Para 1 vale 4 por 1, 4 menos 1, 3. Para 0 vale 0. Para 3 vale 12 menos 9, 3. Y para 4 vale 0 también. Te fijas que hoy hay los puntos pinchuitos. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Entonces me queda el punto 0, 0. El 1, 3. El 2, 4. El 3, 3. Y el 4, 0. Esto sería la parábola. Y el área que vamos a calcular es esto. Que sería la integral entre 0 y 4 de 4x menos x cuadrado. ¿Vale? Esto sería 4x cuadrado. No, no, lo igualas a 0. 4x menos x cuadrado igual a 0. Que a mí me gusta dibujarla. Pero quedaría, esto igual a 0, quedaría x por 4 menos x igual a 0. Te queda x igual a 0. Y x igual a 4. ¿Y entonces cómo sabes cuál es el 4? Porque lo he dibujado, tío. Yo si no lo dibujo, no me quedo tranquilo. Entonces, 2x cuadrado menos x cubo partido 3. Si sustituyo el 4, me queda 2 por 4 al cuadrado menos 4 al cubo partido 3. Y el otro es 0. 32 menos 4 al cubo es 64 partido 3. 3 por 32 es 96 menos 64, queda 32 tercios. Y el otro es 0.